Ese jueves la libra esternina se reforzó frente al euro y al dólar estadounidense gracias al veredicto del alto tribunal de Londres, pasando la barrera de los 1,24 dólares por primera vez en más de tres semanas. Según el veredicto del alto tribunal, el gobierno necesita la aprobación del Parlamento para empezar las negociaciones que lleven en último término a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Varios analistas han afirmado que el veredicto ha hecho más difícil la invocación del Brexit, lo cual ha dado un balón de oxígeno a la libra esterlina. Sin embargo, las ganancias se fueron reduciendo conforme la noticia fue asentándose, al no saber todavía nadie las consecuencias que esto puede tener. El gobierno británico afirmó estar decepcionado con el veredicto, por lo que considera apelar el caso en el Tribunal Supremo del Reino Unido. La gente ha hablado y nos ha dado el mayor mandato de la historia. Hemos de respetar el resultado del referendo. El Parlamento votó 6 a 1 a favor de dar el poder de decisión al pueblo. No se pueden poner ahora trabas a nuestra misión, por lo que apelaremos para así poder conseguir el mejor de los acuerdos para el Reino Unido, el mejor de los acuerdos para el crecimiento, la inversión y el trabajo. La gente quiere que sigamos adelante y es precisamente eso lo que vamos a hacer.